Mi Raquito Mi Raquito Mi Raquito El Panecillo La Plaza Grande Ponen el sello inconfundible Desmantar Chuyaquiteño Tú eres el dueño De este precioso patrimonio nacional Chuyaquiteño Constituye También la joya De este grito colonial ¡Vaya! 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 Quiero decirte muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche en el programa Y esperamos que tengas muchos éxitos Con este disco Ya saben ustedes Ponemos una vez más En pantalla El número Vamos a poner un momento El número De teléfono Para que ustedes puedan adquirir el CD O si alguien está interesado En invitarlo Aníbal Una velada Una farra Pues él tiene todo el entusiasmo Y sobre todo La habilidad Para hacer sonar Ese extraordinario instrumento Como es el acordeón Y la música ecuatoriana Con el sabor Que debe ser Aníbal Una vez más Muchas gracias Muy agradecido Marco Por la oportunidad Y naturalmente Ya les digo Este número es mío Aquí Pero pueden llamarme Al 931 75 82 Con el área 773 En los Estados Unidos Para que yo les pueda servir A ver Repitamos Repitamos 773 El área 773 El área 931 931 7582 7582 Es mi número Que está para ustedes Y definitivamente En lo que yo pueda servirles Con mil gustos Repito Marco Gracias Gracias A todos Los señores Del canal E igual forma A sus directivos Muy amables Por haberme Tenido En este precioso Programa Saludos a todos Allá en los Estados Unidos Familia Rivas Que son Fanáticos De Marco Urdiales Y a mis hijos Ok Bueno Muchísimas gracias Gracias